Como decimos el buen nicaragüense, la industria textil está enfrentando una de cal y una de arena porque en lo que va de enero de este año 2019 las exportaciones en volumen registran una decaída del 6% mientras en valor un 9.43% de incremento. Para hablar sobre este tema nos acompaña Din García, el exdirector ejecutivo de Anitex. Muchas gracias por atender el llamado a esta entrevista y coméntenos un poco por qué ha sido ese comportamiento que se viene presentando al inicio del 2019. Bueno Jimmy, muchas gracias por como siempre invitarme a este programa, a nosotros siempre anuente compartir con ustedes y con la sociedad nicaragüense lo que está pasando en nuestro sector. Definitivamente como tú habías informado en el previo antes de esta entrevista, realmente la situación de la industria está en los parámetros que nosotros nos habíamos proyectado el año pasado que realmente este año iba a ser un año muy difícil para nuestro sector porque está todavía latente la situación de inestabilidad y la situación de incertidumbre que gobierna el sector empresarial en estos momentos. Realmente, como tú ya has dicho inicialmente, una de cal y otra de arena. Realmente las exportaciones en valor, por efecto del crecimiento vigoroso que está iniciando en la economía de Estados Unidos, el valor de exportaciones tenemos un crecimiento del 9.4% que significan exportaciones de 125.7 millones de dólares contra 114.9 millones de dólares exportados entre este año y el año pasado. Un valor superior, pero ustedes se ven preocupados porque en volumen ha disminuido la cantidad que demandan los compradores internacionales. Es correcto. Esa es la gran preocupación del sector. O sea, el valor podrá ser muy elevado, pero lo que realmente evalúa la ejecución del sector en lo que respecta a los beneficios de este régimen y los objetivos de este régimen, que es el empleo, son la producción. ¿Qué volumen de exportación estamos exportando al exterior? Y realmente eso es lo preocupante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se está perdiendo mercado o compradores? Realmente hay una situación de incertidumbre en el tema de la colocación de los contratos. No es que los contratos no se están colocando, sino que nuestros clientes, ante la situación de inestabilidad y incertidumbre, te dicen, mira, voy a darme un tiempo de espera, solo te voy a dar una parte del contrato y dependiendo en cómo evoluciona la situación en lo que respecta a mi certidumbre del cumplimiento de esa orden de trabajo, yo te voy a empezar a soltar un poco. Entonces, ese es el reflejo realmente, y por eso está la caída del volumen de exportación en un menos 6.0%, que significa 42 millones de metros cuadrados equivalentes exportados contra 44 millones del año pasado. Es importante recalcar que en el 2018 comparado con el 2017, en enero era de 14% el crecimiento en volumen. Una caída drástica. Es una caída bastante drástica y realmente es preocupante, porque las caídas en los niveles de producción, al final, pueden llevar a un resultado final que es pérdida de empleo. Ante estos números negativos que están teniendo en el volumen que está exportando el sector de la industria a Zona Franca, ¿van a tomar alguna medida administrativa dentro de las empresas? A ver, de hecho nosotros estamos tomando varias medidas desde el año pasado. Nuestra primera medida es, uno, mantener una coordinación con el sector laboral, porque siempre lo hemos hecho en vista de lo dispuesto en nuestro convenio tripartito. Tenemos una muy clara comunicación con el sector laboral, pero también mantenemos una comunicación con nuestros clientes, tratando de convencerlos que hay que seguir creyendo en Nicaragua, que hay que mantener las órdenes de producción en Nicaragua, porque lo más importante fue que las cifras del año pasado reflejaron que aún con la crisis vivida en los temas más álgidos, en los tiempos más álgidos, todavía este sector pudo manejarse para cumplir con una buena parte de sus contratos. Entonces, apelando a esa situación, es que nosotros mantenemos una plática directa con nuestros clientes diciéndoles, sigan confiando en nosotros. Ante la falta de voluntad política que ha habido en el diálogo nacional y de solucionar la actual crisis económica, política, que ya viene arrastrando prácticamente un año al país, ¿va a haber algún tipo de cambio dentro de estos últimos tres meses que restan del 2019? ¿Ustedes esperan que sigan cayendo los volúmenes de exportaciones o que los números sigan dando negativos? Obviamente nuestras expectativas no son muy optimistas, pero tampoco no son pesimistas. Nosotros confiamos en el diálogo, confiamos en que en Nicaragua este problema se va a resolver y es el mensaje que nosotros llevamos a nuestros clientes, que tenemos fe que esto se va a solucionar, que tenemos fe que Nicaragua va a volver nuevamente la estabilidad y a un nivel de certeza para mejorar el ambiente de negocio. Ese es el discurso que nosotros tenemos con nuestros clientes y es el discurso que nosotros manejamos con todos nuestros interlocutores, porque creemos que la única forma de levantar este país es confiar en el país, es mantener esos niveles de confianza, es mantener ese nivel de que nosotros como nicaragüenses somos capaces de poder lograr llegar a soluciones concretas que permitan que Nicaragua vuelva en un periodo de tiempo a lo que estábamos antes de esta crisis. Bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, ¿cuáles son las proyecciones que tienen al finalizar el 2019? ¿Habrá crecimiento, decrecimiento, pérdida de empleo? Es muy difícil en esta situación tratar de proyectar, porque no puede ser tan optimista, pero tampoco no es conveniente ser tan pesimista. Mantenemos un acercamiento, como diríamos yo, muy, muy conservador. Creemos nosotros que como está la situación, podríamos tener un crecimiento en valor de un 5 o 6% y esperaríamos que el crecimiento en volumen, tener por lo menos un crecimiento en volumen de alrededor de 1 o 2%, que es la situación del sector. ¿Ese crecimiento de 10% en valor, cuánto significaría en divisas para el país? Ese crecimiento, el 5% en valor, significaría alrededor de 1.500 millones de dólares de exportación, que van a significar alrededor de 600 millones de dólares de valor agregado. Ok, pues muchas gracias por compartirnos estos datos y las proyecciones que tienen para este 2019, que ha iniciado enero con una de cal y una de arena, tal y como les dije al inicio de la entrevista. De esta manera vamos a retornar a estudio. ¡Gracias!